saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es una camioneta monstruosa así es ahora les traigo el vídeo review de un camión monstruoso de de la serie norteamericana de automovilismo monster jam así es que de hecho decirle que a mí me encantan mucho los camiones monstruosos incluso ya ya he visto dos en dos oportunidades he visto los espectáculos monster monster track aquí en chile cuando se hicieron por ejemplo en el mall plaza oeste y en el muy plaza norte este año y bueno y este el que vamos a ver a continuación es una versión hot wheels y en esta ocasión el turno es para la camioneta o camión monstruoso como quieran decirle scarlet bandit de monster jam versión hot wheels y bueno aquí pueden ver a esta hermosa camioneta monstruosa tal cual le dije ésta se llama scarlet bandit y es conducida por una chica llamada don critter don critter es el nombre de esta de esta señorita que que maneja esta esta monster track este camión monstruoso y como es de una mujer este modelo es obviamente de color rosado como ustedes pueden apreciar rosado y negro son los colores dominantes como ver que tiene varios sponsor por ejemplo dice esto es una marca de de repuestos para automóviles llamada chiquer chux kraken que es una marca de ello ya le dije de repuestos para automóviles podemos ver su logo aquí otro logo aquí otro logo aquí en el capó y otro logo aquí también y también uno pequeño en la parte de atrás y la parte de atrás dice catch me if you can't atrápame si puedes qué significas en inglés y promover un logo de pro shop o no sé qué será parece que debe ser alguna tienda algo así no sé puedo mover aquí puedo mover que aquí en los laterales tiene el dibujo de una chica vestida como aventurera como scout parece sí que es una chica cazadora scout o aventurera como quieran decirle promover que dice también dice aquí el nombre el nombre de scarlet bandit hp racing que no tiene ni idea que será por favor aclaré melo los comentarios qué significa eso podemos ver que aquí tiene varios sponsor aunque no los conozco bien auto light hawks pero yo 24 7 que debe ser eso un canal de televisión creo y acá en en aquí también por favor aclárenme aclárenme los comentarios cuáles son cuáles son estos sponsor que acabo de mencionar que también dice y bueno estos mismos detalles de este otro lado podemos ver que las ruedas son extremadamente gigantescas y y además tiene una especie de resorte y además se rueda perfectamente podemos ver que claramente tiene tiene amortiguación propia de una monster track este modelo muy bonito y aquí se puede ver el esqueleto podemos ver que tiene el motor y cosas así y aquí el cardán los ejes muy muy linda hasta está todo terreno este cambio monstruoso y aquí podemos ver las luces pintadas de color gris con los intermitentes de color naranja y creo que este modelo es una camioneta ford creo no estoy seguro pero parece que es una ford si no me equivoco y bueno bueno decirles que este es el único modelo de monster jam que tengo hasta el momento si encuentro más voy a conseguir para revisar se los prometo pero por ahora no les puedo pero por ahora no les puedo prometer nada por qué sería para mí imposible prometer porque no sé dónde más voy a encontrar más modelos de hot wheels de monster jam así que quizá en el persa vio vio encuentre más porque ésta la compré en el persa vio vio un buen precio como de dos mil tres mil más o menos y bueno 100% recomendable este modelo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la monster track y a los fanáticos de la serie monster jam así que 100% recomendable para todos los fanáticos de la monster track y de los de la serie monster jam de hecho a mí yo soy un gran fanático de monster jam y de hecho a veces lo he visto por televisión a través del canal fox x3 y desde antes que se llamara fox x3 en el canal speed y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo solo espero que les haya gustado soy tf coyote fue una cuando es de comentar pinchar en me gusta y suscribirse nos vemos adiós camifuera chao